Hoy día nadie puede hablar de la violencia de romper un... ...corniquete del metro. Pero también tenemos que poner en el corazón de esa gente por qué está pasando. No suben los sueldos y suben el pasaje de metro. Suben la luz, suben los alimentos. Le decimos a la gente, levántese más temprano. ¿Vos sabe qué? No hay protestas en Chile cuando suben el pan. Sí, porque cuando suben el pan comemos menos pan, nos acabamos de hambre. Pero no podemos no tomar el metro o tomar el transporte con el colectivo, pero el colegio, la escuela y el trabajo. Eso no se puede. Y eso es lo que no se puede trabajar en papilla. Porque estamos llenos de autoridades que son ignorantes de lo que vive la gente en el día a día. Eso es lo que.